Hola mis pitufos, ¿cómo estáis? Pues nada, estamos aquí una semanita más y esta semana es especial porque sábado cumplimos un año de casados Carlos y yo entonces esta semana he querido compartir con vosotros ese momento y voy a colgaros el vídeo os dejo por aquí en este vídeo, os voy a colgar el vídeo de la boda que nos hizo nuestro fotógrafo y nada, estoy un poco triste porque cuando lo veo pues me da así un poco de nostalgia porque pasa tan rápido que no me di ni cuenta o sea, ahora mismo me encantaría retroceder un año atrás y volver a hacerlo porque pasó tan deprisa que ni siquiera me dio tiempo a saborear ese momento pero bueno, suerte que hoy en día la tecnología es muy avanzada y tenemos un recuerdo siempre intacto de ese momento y nada, voy a compartirlo con vosotros, espero que os guste mucho y ya sabéis, darle mucho, mucho, mucho amor si me estás viendo y todavía no estás suscrito hazlo ahora mismo, darle click a suscribir y así pues podréis ver todas nuestras aventuras, ¿vale? pues nada pitufos, aquí os lo dejo por cierto, si tenéis alguna duda, si os vais a casar próximamente queréis algún consejo, si os ha gustado algo del vídeo de mi boda queréis saber cómo lo hice, qué hice, dónde fui pues ya sabéis, dejarme en la cajita, dejarme en comentarios si no tenéis mi correo y yo intentaré ayudaros en todo lo que sea posible, ¿vale? así que mucho amor mis pitufos, ¿vale? un besito, disfrutar mucho con el vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.